Fidel había exigido que la ejecución de Ochoa y los otros tres condenados fuera filmada. De repente, dos días después, un chofer se presenta en la residencia de Punto Cero para entregar un sobre que contiene un vídeo de formato Betamax. El jefe de la escolta me dice, Lleva esto, es una película para el jefe. Al instante, llevo el sobre sin sospechar ni por un momento que pueda tratarse del vídeo de la ejecución de Ochoa y mucho menos que a Fidel le gustaría contemplar semejante espectáculo. Transcurre en 30 minutos y Dalia vuelve con el vídeo en la mano. El jefe me ha dicho que los compañeros deben ver este vídeo. Transmito el mensaje al jefe de la escolta, el cual a su vez reúne a todo el mundo. Después, alguien introduce el cassette en el magnetoscopio. ¡Gracias! ¡Gracias!